Donación Llenarán las cajas para la donación Los juguetes se enviarán en bonitas cajas Bebé tomó el juguete y recordó el pasado Vió una linda botella y un mapa y encontró Oigan, miren este mapa Jugábamos mucho con eso Entonces jueguen otra vez y donenlo Vayan a preparar El tesoro van a encontrar Con bellos disfraces Listos para el juego Manos a la obra Bebé también se disfrazó Lo acompaña Bingo Juntos lo van a encontrar Y se divertirán ¡Guau! Ahora a divertirnos Escondí sus tesoros en lugares secretos ¡Vayan por ellos! Si el pirata comenzó a buscar el tesoro Una pista quiere encontrar Para ir por el tesoro Rápido encontró el lugar Y buscó su recompensa Tomó el tesoro en sus manos Y sonriendo lo miró ¡Ah! ¡Sí! ¡Mi turno terminó! ¡Mira! Encontré el tesoro Ahora es tu turno De acuerdo ¡Aquí voy! Johnny, un detective es Camina con una lupa Sube a la casita Buscando su tesoro Busca en todas partes El secreto lugar Encuentra el tesoro ahí Y eso lo hace muy feliz ¡Lo tengo! ¡Toma, Bebé! ¡Ahora es tu turno! ¡Puedes ir a buscarlo! ¡Vamos, Bingo! ¡Ven! ¡Hay que encontrarlo! Es turno de Bebé ya Y se lleva a Bingo Buscan su tesoro Revisan todas partes En el lugar secreto Buscaron sin cesar Encontraron el tesoro Con gran felicidad ¡Miren! ¡Yo también ya lo encontré! ¡Qué sigue! ¡Encontremos el último juntos! ¡Vengan! ¡Vamos adentro! Todos juntos esta vez A encontrar el tesoro Lo buscan en equipo Dentro de la casa Bingo encuentra una pista Y van hacia la puerta Ahí estaba el tesoro Y sonrieron todos Hoy nos divertimos mucho Hay que dejar que otros jueguen ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a tomar! ¡ CAN!